¡Ahhh! ¡Ellos bien, donos! ¡Ellos bien, donos! Una pregunta, Luisa. ¿Sentiste o no sentiste? ¿Sí o no? Dilo, dilo. Es una adivinanza, ni ella sabe. Baja el telón. No, no, espérate. ¿Sentiste o no sentiste? ¿Sí o no? Baja el pantalón. Sube el telón. Aparece Luisa... De espalda. De espalda. Baja el telón. Repítame eso de nuevo. Sube el telón. Aparece el diablo pegado atrás de Luisa. Ay, ay. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? Luisa no siente nada. 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 El sapoño Johnny Walker. Pero ella no siente nada. Ella no siente nada. Ponte activo loco, oye. Pon que ella no siente nada. ¡Ella no siente nada! Pues entiendo ahora. Señores, señores. Me acaba de informar mi suero. Que él también tiene pelas aquí de venta. A $10 pesos. Había que dejarle a ustedes que se emocionaran. A lo que ustedes se emocionan cantando. Yo me emocionaba de otra forma. Acuérdate oíste. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Tú le sé que lo estás en el oído, diablo. Tanto trago de Johnny Walker que yo te di. Di que tú sientes, maldita. No me hagas quedar mal. Pero no lo veo delante de la gente. Mamá se queda mal, maldita loca. Es como me muero que la paga. Me muero. Me muero. Espérate, espérate. Me muero. Suero. Vamos a cuariar, vamos a cuariar. Rompan, rompan, rompan. No tengo ni idea. Es la cuira, es la cuira... La cuira, cuira. Cuida. El Cuirero. El Cuirero. El Cuirero. El Cuirero. El Cuirero. El Tamporero. ¡Ay viene Paquito! Viene Paquito. Y viene Paco. El Viejo Paco hasta arriba. Un, dos, tres, coaños. El Viejo Paco aprobita. Lo estamos llamando para hacer un microtón. ¡Te vengas! Por favor, señora, por favor, por favor, limpia el área, que viene Paquito por ahí caminando, por favor, por favor. Paco, aléglese la camisa que la tienes coja, Paco. Paco, era orinando o usted se encuentra para cagar, Paco. Paco, es tu vida, que te diga a ti, que tu favorita es activado, porque ya te salen acá. Ya sabemos que te cura pa' cagar. Toma, bebe, bebe, bebe. Yo estamos bonos. Tráiganme los romos, Samuel, tráiganme los romos, rapaz, rapaz. Ay, coño. Y mi romo. Toma, plama. Y a todos los que les gusta esa coja, porque lo hace tan bien, que se encuera esa mañecita. Esa mañecita, en verdad, sentada, andada, hasta la gorra, se quita. Y con la luz apagada. Y yo no revito un periódico en el baño. Yo le voy a llorar, oye, ese es su llorar en el baño. Y no saben ni inglés, ni inglés inglés, pero están leyendo los dibujitos. Pero están leyendo.